Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 estamos hablando de los tres tipos de estudiantes. Uno, tengo que comentarles que me entienden a las capacidades de la humanidad de la humanidad de la humanidad institucional. Todo el mundo tiene que tener un espacio controlado, los estudios que se distribuyen en sistemas de computadores, los estudios, los sistemas, los sistemas. Segundo, ayuda a tomar decisiones. El objetivo es un técnico institucional. Háganme por eso, pero no me tendría a dar otro tipo de propiedades para contestar mejor esos saltos y para conocer, ayuda a que la persona que tenga todas las decisiones estén más informados sobre qué es lo que se puede, lo que es lo que continúe a hacer. Y tercero, pues, los plataformas que se están enfocando ahora, es para poder simplificar una experiencia de los clientes, hasta que van a interactuar con esa compañía de gestión. Pero ahora, conocía que es un tipo de herramientas de negocio que hay en tecnología, por ejemplo, que no necesitan el suelo de la experiencia de los clientes. Por eso, a través del concepto de las personas de la individualidad, etcétera, es un tipo de herramientas de tecnología que se pueda cumplir con la experiencia de los clientes. Pero la persona ya tiene, de hecho, eso es una gran experiencia de los clientes. Pero los dos clientes son todo el uso de lasultas, para que no se puedan quedar con los auditivos de la whopping worlds. La parte deㅋㅋ, acción es bueno, la parte del activo de los clientes que están en internet casalias de la vida. Eso es muy bien, eso es lo que vamos a hablar con la experiencia digital. Es una razón mucho. Hay un poco amigas sobre que expliquezcas definitivas desde los áldrodes de todo el mundo, sobre las grandes circunstancias de fantásticas, y habrá más que beneficiarse es muy fuerte, pero con nuestras para reacciones, y la monopila, que en los centros los científicos, que es muy difícil que nos hace. Fue una desplastriz, de la base de lo que se llama el tema digital, que es de lo que se llama el tema digital, no es un comportamiento que tiene más de la margen, el sistema digital de fotomágico en los demás, algo que lo personas tiene que tratar ahora. La primera vez lo que se llama la Universidad de Cuba es la Universidad de Cuba. Esa es la Universidad de Cuba, digamos que solamente hay, el que no es la Universidad de Cuba es una universidad, particularmente con un programa de tres millones de personas que son tan simples, Puedo ver que esta es la Universidad de Cuba. No es simplemente fundamental, no es que ha sido para la Universidad de Cuba, sino también bastante importante a la Universidad de Cuba, pero no es necesario hasta que sigamos con desas de cuánto es sólo arriba, no hay manera como que sigamos, por eso ya hay una cosa que está hasta ahora, no hay que decirlo, que si te mira que está en una ciudad, ¿qué hay que decir? Porque ya te vea lo que acaba de decir, entonces sin lo que siempre habéis dicho, si no habéis dicho nada, si no hay nada que decir nada, si no hay nada que decir nada, no solo es terribles, te recomiendo que te voy a dejar y tiene que pasar en una forma que no parezcan más claros, porque son los más claros que entran en este concepto que es muy difícil, es que va a diar fila. Vale, es un concepto, es un motivo de un más importante que es, es que la teoría de la revolución de la tecnología de la tecnología, es decir, cuando tienes un sistema de la tecnología de la tecnología, empiezas a respetar un poco de una tecnología natural, ese es una manera mejor, nos gusta el tiempo que nos trae la tecnología, es un poco antigenacional, es un poco antigenacional, un poco antigenacional, un poco antigenacional, un poco antigenacional, un poco antigenacional. que es una cosa pasada por acá, porque ya se preocupa y ya está transparente que no notas que no se puede pasar en el poder de la figura. Y tiene que irnos con los cuartos centros, que es un ejemplo que nos ha visto que es un poco de historia sobre el comportamiento de las redes, de las redes negativas, de los cuartos centros, que nunca nos ha visto en la parte de la gente. En la parte de la gente, por ejemplo, que no se podría sacar la niña a los cuartos centros. Es un poco triste que es un poco de trabajo. La gente no puede pasar el movimiento, pero es un poco es un poco de trabajo. Es un poco de trabajo que le presta a la descripción del tema de la gente. Tiene que abarcar la Wise Manía a la gente. El público inteligencia del Departamento de la Jurisd 4, y de la Universidad de Madrid. El público inteligencia del gobierno de la Universidad de Madrid, como en el Cielo de Madrid. El mundo del Congreso de la Universidad de Madrid, es un poco de trabajo que no Lance. los dos jóvenes. los más de 100 madres en estos años, que de forma mejor para los niños, por lo que nos gustan los jóvenes, por lo que realmente no nos любовen a los vientos, Blackface, para los que se pertenecen a los niños y por los que no hablan. la presentación de los centros de la información de los principios de Facebook, porque cuando era una persona que para la zona teníamos una percepción de la gestión de los centros de los principios de la región. Y ahí está, 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 y ahí está. Y ahí está, y ahí está. Entonces empezamos nuestra historia. Y ahora nos vamos a ver, con el trabajo de la historia. Y es decir, la vida de la historia, de los centros de estudio, y eso de esta fecha, y esto era la mentira, era un poquito de trabajo. ¿Vale? Entonces, empezamos nuestra historia. y a la hora de las últimas que han aparecido, pero en este momento estamos en la zona de protección y es que no hay que hacer nada. Nosotros hay una nueva, pero te lo voy a hacer que no pase, que es para si te lo vayas. Nosotros no somos otros individuos, ni las trabajadores están ayudando a la gente. ¿Qué es lo que hemos pasado? Pues esto está pasando, y esto es una cosa que tenemos que hacer. Vale, entonces hemos quedado lo que tenemos en las campañadas actuales de campañadas que están dedicadas por varias campañadas que se vienen de campañadas con las campañadas de intervino, que son distintos de los estalleros, y las campañadas por capital y las campañadas con las campañadas de los estrados en los otros estalleros que tienen que tener que ser para ellos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La experiencia del usuario es muy importante, es que el hombre los estalleros que tiene que tener con confianza, aunque si es un dispositivo típico de crear confianza, algo para crear confianza, es la primera presión que es importante en su país. Entonces, hemos hecho estudios de propiedad y para conseguir crear esa confianza, cómo tiene que ser que la gente se sienta en un lugar en el que el suelo es una mujer que nos ha enseñado a darles, y cómo debería ser, hay una de las cuáles de que la vivienda. Es una necesidad más fácil de pensar en el que hagan en el que estamos haciendo una situación muy rápida, hoy día se va a explicar la respuesta. Todas las necesidades de visualizar que se han utilizado en cabo con una vida de su vida. Y entonces, la he preparado, lo que bastante tiene que ser considerado toda la gente, pero las posibilidades que se necesitan para hacer todas estas tecnológicas y prácticas que tenemos a la mejor suerte que nuestra experiencia produce varios años más difíciles de pensar en ambas. Pero desde el punto de vista, el diseño de producto es lo que hacemos después, y se llaman los perfiles de usuario y trabajar con esos perfiles de usuario para conseguir que estas, que entradas, les permiten usuario. A esos perfiles de usuario, procedamos que sean los temas más convenientes para conseguir que los usuarios se tengan con esta empresa. Entonces, como se ha tomado mucho la vida, por ejemplo, que es en el campo de publicidad y, básicamente, ahora lo que está haciendo es que nos proponen una serie de valores de la adopción de la compañía con sus usuarios. Y es el que utiliza el que es y de actuar con las compañías. Entonces, tenemos dos partes. Por un lado, el que es usuario, todas las partes, las compañías no repose el propio. Y en este espacio que se ha definido el que son los suarios, que son los suarios, son los suarios para que el hospital no se tenga que conseguir. Y son los que hacen los usuarios y están los que hacen los usuarios, y están los que hacen los usuarios. Y así, los activos son sistemas de compravención, y así, los próximos procesos son los que no están en cuenta de la empresa. Esa es parte del usuario que era un lugar en el que no eran losことitos de seguridad, ponemos listos de salembros del sistema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.